Este año la connotación ha sido diferente. Ha aparecido una arbovirosis que comúnmente no existía en el país y que en nuestro territorio ha estado, por encima de todo, afectando un número frecuente e importante de pacientes de cada uno de los municipios. La institución, desde previo a la aparición de los mismos brotes epidémicos, se prepara realizando una consulta de urgencias totalmente diferenciada, que le llamamos consulta de febrilis, porque ahí, estando especialistas y residentes las 24 horas del día, son capaces de discernir las posibilidades de diagnóstico, de que tenga signos de alarma, de que los pacientes están graves, que puedan internarse, o de lo contrario, contrarreferirlo al primer nivel de atención, o sea, la atención primera de salud, que de forma exitosa ha estado admitiendo los pacientes. Conocemos que el Oropouches, que comenzó este año a aparecer en nuestro cuadro de salud, ha cursado de forma muy benigna, pero por una indicación ministerial muy bien, muy coherente, sí ingresamos a todas las embarazadas. Hay que protegerla. Es un binomio de una enfermedad que no se conoce mucho, que no se ha investigado tan a fondo, que puede tener algunas quizás complicaciones. Nosotros atendemos a los pacientes, se les hacen algunos exámenes, como el ultrasonido, el conteo de plaquetas, el leucograma. Pues con ese examen clínico diagnosticamos si el paciente tiene alguna complicación, una comorbilidad de una enfermedad que esté hoy descompensada, necesita hospitalización. En el hospital existen las salas de hospitalización de casos febriles o sospechas de alborvirusis, porque en ocasiones puede ser que después el paciente le diagnostiquemos una leptospirosis, le diagnostiquemos una neumonía o que el cuadro tenga una coinfección de otro tipo. Y por eso se asegura guardia médica las 24 horas, las evoluciones como mínimo 4 veces al día y más que todo es la vigilancia sobre el paciente. Existimos dos salas de terapia que tenemos para los casos que ya tengan complicaciones graves, que para nosotros han sido mucho más frecuentes las complicaciones de la sospecha de dengue que de la sospecha de oropoche. El oropoche casi siempre cursa mucho más benigno, lo que es menos cierto que es que aclara a la población. No es que haga recaídas y que a los 5 o 7 días otra fase no. La enfermedad se ha declarado que debe durar entre 4 a 6 semanas y lo que sucede es que hace recrudecimiento cada 5 días aproximadamente de su cuadro febril, de la diarrea y todo. Por eso el aislamiento oportuno en un mosquitero, en el hogar y donde quiera es importante porque el mosquito que más lo transmite, que es el cule, que es el que tenemos prácticamente en todas nuestras viviendas, nuestro centro de trabajo está presente y tenemos que disminuirlo. Segundo, la hidratación. Hablamos que esta enfermedad normalmente es trabace el plasma y trae las complicaciones y el malestar que tienen las personas. Hacen fatiga, hacen lipotimia, se deshidratan y más en ocasiones con diarrea frecuente porque nosotros insistimos que como mínimo 5 vasos de líquido al día. Ese líquido, si usted puede tener sales de rehidratación, mucho mejor. Le comentaba a usted que las personas me escriben y todo cómo se preparan las sales, a veces que no hay disponibles. Es muy cómodo. En un litro de agua hervida, una cucharada de azúcar, una cucharadita rasa de sal y una pizca de bicarbonato que no es obligatorio. Con eso usted se toma ese litro al día y se recupera todo el estado general que tiene la persona porque repone tanto la sale como el agua, que es lo más importante de reponer. Lo otro que hay que vigilar es tratar de no tomar antibióticos, no tomar aspirina, no tomar anticoagulantes si lo necesita, no tomar esteroides si no es que lo necesita. El médico está para un momento determinado. Si es necesario, pues indicarlo. Y vigilancia de las complicaciones o evolución tórpida que pueda aparecer. Ejemplo, si hay sangramiento, que es más común en el dengue que el oropuche. Quiere decir que las personas pueden sangrar por la encía, por la nariz, pueden orinar sangre, pueden defecar con sangre y pueden tener las mujeres también una menstruación que no esperaban o un aumento del volumen normal de la menstruación que tenían. Esos son signos que tenemos que vigilar. Ya la aparición de dolor abdominal importante, falta de aire, una somnolencia muy extrema, debilidad intensa para caminar, para subir los miembros, pues entonces sí debe acudirse para que sea evaluado el paciente. Profe, en el caso de posibles meningitis que pueda provocar también el oropuche, lo que se ha descrito en alguna literatura. Sí, parece que la complicación, que en ocasiones es la más frecuente para ellos, y no en todos los casos. En algunos casos esporádicos, ha sido un cuadro de encefalitis viral. Quiere decir, algunos trastornos de conducta, cefalea intensa, rigidez nucal, todos los que se han tratado evolucionan satisfactoriamente, no llevan un medicamento específico, no llevan un antiviral, solo con la vigilancia, hidratación, observación, recuperan en pocos días los pocos casos que hemos tenido aislados de encefalitis. Por encima, el resto de las complicaciones no han aparecido en los casos. ¿Se recomienda reposo? Sí. Recuérdense que es una enfermedad que tiene un alto consumo energético, quiere decir que las personas hacen fiebre, se depauperan, se sienten mal, hacen sudoraciones profusas, se pueden deshidratar, y la actividad física disminuida junto a la hidratación facilitan la recuperación temprana de esos malestares que pueden tener las personas. Gracias. 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 Gracias.